Que me ama, mi amor Para Crazy Smoky, Mino, Trice, Anika, El Checo, Staur, El Brook y Nueva York, Pancho, La Gran Familia Mexicana Discomóvil Latino, Angelito Santa María, La Banda de Niantica en Puebla Mirando desde lejos, sintiendo lo que siento Somos y seremos, maldita mugre, representaremos mi corazón Esa noche para Fori, dice el famoso Barbas, un grosote, alza la muerte Mirando desde lejos, sintiendo lo que siento Dice soy callejero, nunca lo niego Hoy y siempre con orgullo y no con miedo Callejero, Gran Familia, San Diego, Smoky, Crazy Smoky, Mino, Trice, Anika, El Saúl, Checo, Pancho, Toda la Perra Vida Sonido Cañabra Vida Dice ya venimos, ya llegamos La mugre, con sonido Cañabra lo reportamos Esa chuleta Fori Pollo El famoso Calceto Yuy Y está Esa noche para el Piojo Y la Dinastía Rojas Lo dice el Piojo La Banda de María Y la Banda de Nibrosu Lo dice el Piojo San Panchito Siempre pero siempre para siempre Sabor Mis dos princesas Sheila y Almer Bravo Oye nada más que curfión Escúchalo Se llama desde lejos Sonido Cañaverano Sesgacho Mándate un saludo Para Pachuquito Hidalgo Los Jinguas Sonido La Blanca Disco Móvil Latino Siempre pero siempre para siempre Sonido Cañaverano Está al revés wey Estás Mirando desde lejos Esa noche para Inis Pequeño Santi Para Juanito lo dice Crazy Callejero Para mi amor Que Corazón Hasta San Diego Lorganado Estás Mirando desde lejos Sintiendo Ya llega el grupazo Macao Sonido Más Hermicarnal Mi Corazón La Banda de Chipinito Siento que me amas Pero no podría Dice desde Huesnayor Venimos A pasear Llegamos Representamos a toda la LD LND Dice la Blanca Dice la Blanca Tímida San Juanito Calmeca Ya nos vemos Todos los que faltaron Viendo lo que siento Sonido Cañaverano 12 de agosto Nos vemos San Juan Calmeca Sonido en la chanca Ramón Rojo Sonido Cañaveral Con toda la producción Tamborcito Internacional Y este es el estilo Y el sabor Ya nos acompaña el grupazo Macao Esta noche Sonido Cañaveral Y ahora Con mi carnal Carlos Bravo Dice para toda la banda malosa San Francisco Y Zotemihuacán Nos dice el Piojo Y si ya llegó la 40 Y está El famoso El famoso Suburbash La caña bandota Mugrosota La banda de New Brows Y Laywood Niños malos Primotes De la gran familia mexicana Y en mi corazón Y está Dice esa noche Venga para N.P. El tracho borracho Eres Gaby El famoso Tiki Bari La familia Sánchez Sonido Americano Ya nos acompaña El sonido Americano Nos encontramos Ya llegó el sonido Ninja Otro tiempo Sin querer ¿Cómo se llama? Estar La incomparable Monse Ando desde lejos Y Carlita Todos Sin querer Se nos va para México Carlita Estoy Aquí en mi corazón Mandarás dólares No hija No es cierto Monse Ando desde lejos Siento Ahí está Para la amiga Iris Siento Wesley Que en mi corazón Y échale Susi Moreno Ya llegó el señor de las flores Sheila Y Almen Bravo Oye nada más Que furgión Aquelito Santa María Sonido Cacaña Verá Un gane sabor Gracias a mi canal Aquelito Santa María La banda de Nealtica En Puebla En Puebla Su señora esposa Toda la vida Sonido Cacaña Verá Aguiui Aguiui Juanito Live Y está La champa María Desde la urbe de Hierro Esa noche Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Y su esposa Y está Mirando desde lejos Mirando desde lejos Los nuevos de la cumbia En Puebla Lo que siento Grupo Quintana Aquí en mi corazón Mi compadre El famosísimo Dante Siento A la Maxingo Pero no podría ser Dice hasta más Dice hasta más Dice hasta más Dice hasta la perra Vida Sonido Cacaña Verá La tienda y presente La familia Y su esposa Y su esposa De Matamoros Murcio Poca Terry Mirando desde lejos Dumbo Ardilla Hoy con quien es Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Ya llegó Salmita Cortés La más bonita Y está Mirando desde lejos Pero yo digo 8, 6, 2 Desde Paseño Jersey Saludos Para los soldados El sonido emperador Dice para El laicado La cosa Martín El famoso Dumbo Ah, el bimbo Huesos Y los que faltaron Bueno, bueno Es aquí nada más Amigos nuestros Salgo de la música sabrosa Para toda la banda Nos acompaña La banda de Puebla Sí señor Ahí está Y el grito de los enamorados Y el grito de los enamorados Dice para las personas Chau everything và Y el grito de los enamorados